¿Qué es la Provincia de Hemoterapia? Bueno, Andrea, la provincia ha anunciado que prepara un nuevo centro regional de hemoterapia. ¿De qué se trata esto? Bien, en la ciudad de Santa Fe vamos a replicar el modelo de este centro que está en la ciudad de Rosario, que hace un tiempo venimos funcionando, desde el 2010, 2017, después de 7 años, lo toma la provincia a través de un convenio y centralizamos todos los servicios de hemoterapia de la parte sur de la provincia. Las distintas logísticas y llegar en distancia, sobre todo al norte de nuestra provincia, desarrolló la idea de hacer un centro modelo, espejo con este, en la ciudad de Santa Fe para poder empezar a dar respuesta a lo que es el centro norte de nuestra provincia, con equipamientos de la misma calidad y concentrando todos los servicios de hemoterapia en ese centro. Que es la producción de sangre, de donaciones de sangre, en donde se procesan las unidades, se estudia, se califica y se liberan para que los hospitales puedan transfundir. ¿Cuáles van a ser las ventajas puntuales? Recién hablabas de garantizar y ampliar el acceso, ¿no? Sí, en realidad es garantizar una unidad de sangre de calidad estudiada de manera automatizada, con equipos modernos y también con biología molecular, que nosotros ya lo realizamos, pero es muy costoso que las muestras del norte de nuestra provincia lleguen en tiempo y forma. Entonces, teniendo ese satélite en la ciudad de Santa Fe, acortamos las distancias y garantizamos una sangre estudiada de calidad en toda la población santafesina. ¿Cuáles son los desafíos que se trazan desde la implementación de este nuevo centro regional? Bueno, fundamentalmente logística. Hay que pensar en cómo hacemos para que todas esas unidades que se extraen en los distintos puntos lleguen en tiempo y forma a ese centro, como lo hicimos en la zona sur. O sea que estamos trabajando con la logística, con los móviles que se va a contratar. La provincia ya tiene una licitación adjudicada y con eso se va a reforzar todo lo que se tiene que traer de Reconquista, de Rafaela, de Villocampo. O sea, no estamos yendo más al norte de nuestra provincia para poder traer esas unidades a lo que es la ciudad de Santa Fe y poder estudiarlas y procesarlas. Así que como desafío, trabajar en conjunto con poblaciones que están distantes a los polos, a los polos sanitarios como es Santa Fe y Rosario. Y bueno, darles la oportunidad de que puedan estar dentro de este sistema de calidad que ofrecen estos centros grandes como es acá y en el mundo. O sea, no es que estamos haciendo algo nuevo, sino que en realidad estamos trabajando en una centralización que ya se ve en otros lugares. ¿Cuántas personas van a estar abocadas a este centro? Bien, en los centros más o menos tenemos unas 50 personas trabajando. Esperamos, aspiramos, si lo tenemos que hacer como espejo, a llegar a ese número de trabajadores dentro del centro de Santa Fe. ¿Y en cuanto a números de centros que hay actualmente de hemoterapia en la provincia, en cuánto estamos? Este es el único centro y este otro sería el segundo centro. Como dos polos de trabajo dentro de la distancia de nuestra provincia. El otro centro, o sea, se trabaja por regiones, inclusive teniendo que dar respuesta muchas veces a provincias aledañas, que es lo que Santa Fe tiene a Entre Ríos al lado. Así que es una posibilidad para que otras provincias también empiecen a sumarse. En Argentina sería uno de las pocas provincias que tiene dos centros con este. ¿Y son suficientes o necesitaríamos más? No, no, estos son suficientes. Inclusive, por eso te digo, deberían empezar a trabajar regionalmente, no solo provincialmente, sino que con otras regiones y con otras provincias. Pero por ahora las políticas sanitarias están dadas así. Nosotros le vamos a dar respuesta primero a nuestra provincia. Bien, Andrea, nombraste las políticas sanitarias. Precisamente estamos saliendo de a poco, si se quiere, de esta emergencia sanitaria. ¿Cómo ha impactado la pandemia en los procesos de donación? Bueno, a nosotros al principio fue un impacto bastante interesante porque la gente no acudía a los hospitales, a los lugares en donde la gente estaba internada, mucho menos, o sea, hospitales que se habían definido para tratar COVID, los donantes no iban a donar. Así que como tenemos un sistema de colecta a través de estos centros, tenemos dos equipos de colecta, uno en la ciudad de Santa Fe y otro en la ciudad de Rosario, salimos rápidamente a colectar de una manera programada y semanal para poder dar respuesta. Y de hecho lo pudimos hacer porque también asumimos el tratamiento del plasma de convalesciente en ese momento, así que también nos reforzamos a salir a buscar a la gente, siempre garantizando las medidas de bioseguridad porque todo eso había cambiado para nosotros. Y formamos al equipo, a los dos equipos, y fuimos a lugares con toda la comunidad porque acá la verdad que la comunidad colaboró. Santa Fe tiene una población donante. Yo lo hablé hace poco en la ciudad de Santa Fe, en donde recalqué que nosotros trabajábamos fuerte en Rosario, pero cuando fuimos a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe a hacer colecta, en 24 horas teníamos los cupos de 100 personas llenas. Así que tenemos una comunidad donante en nuestra población y vamos a seguir trabajando para que desde Cudayo nosotros podamos reforzar la conducta donante en todo sentido, órganos, tejidos y sangre que también acompañe a todos los procesos. ¿Es cuantificable? ¿Hay una cuestión estadística que viene siguiendo de la evolución de las donaciones en cuanto a año a año? Sí, en estos últimos años llegamos al 42% de donación voluntaria. O sea, la idea sería llegar al 100%, pero la pandemia nos mató todas las estrategias que teníamos. Sí puedo decir que en un momento el 70% de la donación de sangre a la provincia fue a través de estas colectas y donaciones voluntarias que fue lo que sostuvo a los efectores públicos de la provincia. Así que, pero fue momentáneo mientras estaba la pandemia. Después volvemos de vuelta al donante de reposición dentro de los hospitales. Es ir cambiando este modelo. Poco a poco se está trabajando con organizaciones sociales, se trata de generar acuerdos para que las organizaciones sociales nos acompañan en esta decisión de transformar la donación voluntaria y habitual en cuanto a sangre, ¿no? Que es como es en el mundo donde es una sangre de calidad. En eso estamos trabajando. Esto nos ayuda porque tener dos centros, tener difusión, nos ayuda para que la población sepa que la sangre se estudia y llega a los efectores que lo necesitan.